con el elenco que combina buen humor y talento. Las integrantes de la obra, entre ellas, están listas para conquistar los escenarios de Chilpan, Singopo, Sa Rica, Cuernavaca, entre otros muchos lugares. Por eso, le doy la más cordial de las bienvenidas a la señora Liz Vega. La madrina, la madrina. La madrina del Hugo de este espectacular programa que agradezco mucho que siempre me abran las puertas. Querida Cubana, ¿cómo vas? ¿Cómo te va? Pues estoy muy contenta. Pues obviamente me están pasando cosas maravillosas. Yo creo que eso es la energía de todo lo que cae sube y todo lo que sube después. Obviamente cae. Ahora me tocó recoger muchos frutos, pero tú sabes que siempre con mucho trabajo, Gus. Siempre dando lo mejor de mí, siempre aprendiendo, siempre sin ponerme... Y eres mucha ambiadora. Sí, sin ponerme límites. Y en esta ocasión vengo a hablarles que está aquí en México esta gran obra de teatro con grandes actrices de comedia que es entre ellas que ya está la gira en México porque el año pasado la hicimos, pero en Estados Unidos. ¿Quiénes son? Está Las Chupitos, que ya saben quién es, que la amo y es excelente actriz. Y un gran ser humano está mi querida Aida Pierce, también que es una grande, grande de la comedia y sobre todo del teatro. Está Olga Sana, que también es otra comediante que es simpaticísima. Y entra a este elenco la bella Lynn May, así que se va a poner muy bueno. Y también está una de las imitadoras jóvenes más emblemáticas y muy talentosas de México, que es Just. Just. Y su servidora. ¿Es la hija de Pepe Carabelli? Exactamente. Ok, es muy buena esa muchacha. Es muy buena. Son sketchs separados, ¿no? Cada quien expone su sketch. Sí, exacto. Se llama entre ellas porque nos tiramos entre todas para decirte que la primera que se burla de mí misma soy yo. ¿De qué te burlas? De mí, pues de todo. Imagínate que mi entrada es mi nombre es Liz Vega y soy la operada del grupo. Entonces, cuando tú te ríes de todo lo que acontece en tu vida, pues nadie tiene el poder ya después de destruirte y al final son herramientas. De acuerdo, de eso hablábamos. Ah, ¿ves? Oye, a ver, por ejemplo, ¿qué temas expones? Déjame, me acuerdo uno. Tu boda. No. La anterior. No, no, no. No, no, no hablo de cosas del pasado. Hablo de las operaciones, de cómo las mujeres entre nosotras nos tiramos y nos juzgamos en vez de apoyarnos, que al final no sabemos por lo que ha pasado a esa persona que ha tomado por inseguridad, por inseguridad, porque la dejen, por muchas cosas que nos pasan a las mujeres por las cuales hacemos tantas tonterías. Y al final, pues de eso hablamos, ¿no? De cómo nos tiramos entre todas. ¿Te lo escribieron? ¿Tú lo autorizaste? No, no, me lo escribieron porque para mí es un reto. Estoy haciendo stand-up. Ajá. Entonces, estoy súper contenta. ¿Qué felicidades? Gracias para mí. Oye, y hablando de tirarse entre ellas, decían que varias se estaban tirando ahí, pero en la vida real. Ay, no. No. Que las chupitos... Que las chupitos... ¿Sí? Con alguien más, recuérdame. Sí, pues bueno, tú sabes que siempre en un proyecto siempre va a haber algo que va a ser lo que le dé el sazón. Somos mujeres totalmente diferentes. Lo lindo es siempre que nos respetamos. Y sabemos que lo que hablamos en el escenario no tiene absolutamente nada que ver con nuestra vida personal. Yo le doy con todo holgazana porque nos parecemos mucho por los labios. Y si no se hubiera hecho tantas cirugías, pues obviamente nos hubiéramos parecido más. Pero no, no, no. Entonces, es como algo bien simpático, bien bonito, donde hacemos partícipe al público y pues nos reímos de todo. ¿Pero sí me llevan bien todas, la neta? Sí, bueno, que yo sepa, sí. Recuerda que yo también soy una tipa que soy muy mediática, que no me gustan los problemas y generalmente siempre respeto cuando las personas tienen diferencia. Oye, ¿y que también cuándo haces? Conmigo no es. No, 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 yo no he dicho nada. No, no, no. La bronca cae. No es conmigo. Dijeron que sí hubo, pero que supuestamente todo estaba mejor. Bueno, yo siento que entre la familia hay problemas, las parejas hay problemas, los amigos hay problemas. Hay cosas que no se pueden evitar, pero es como para unirnos más. Muchas veces somos mujeres muy diferentes. Ya limaron esa situación. Ya limaron la bronca. Pues es que no sé ni de qué me sonar. De la Chupito. Era la Chupito. Ay, pero si la Chupito es un alma de Dios. Con alguien más, que ese es el extra que no quiere decir. Pero era la borrachita, no creo que sea la Chupito. Yo creo que el problema es del personaje. Ok, por eso tiene que venir a la obra, porque el personaje hasta a mí me destruye. Oye, la verdad. Pero Liz, cuando haces stand-up, tienes que, y más que se basa en tu vida, pues tienes que hacer como una reflexión y decir, ok, va a ser de esto, de esto, y que igual alguien más te lo haga. Pero sí es una terapia de choque de repente. Sí, es una catarsis. Y cuando lo ves, dices, ah, caray, yo todo eso, ¿qué cosas has descubierto que ahora te burlas, pero que antes te afectaban? Pues, bueno, he descubierto que me he vuelto más segura, que me gusta más lo que veo en el espejo, que ya me quité los labios. Oye, ¿cómo te los quito? Bueno, síguele ahorita. Sí, que la verdad muchas veces tiene que ver mucho con esa falta de amor propio, y que estamos buscando todo el tiempo la aceptación afuera, en vez de adentro. Entonces, el camino de la ingeniería interior que yo he tenido, que ya hemos platicado de este tema, que está increíble, me ha ayudado mucho a sanar, a perdonarme, y a perdonar todo este tipo de cosas. Y al final, lo que habla la gente de ti es una percepción totalmente errónea a lo que tú eres. Y yo tengo muchas facetas. Oye, ¿cómo te rebajaste los labios? Porque si llegó un momento en que... Parecía Tomás. ¿Tú te acuerdas del personaje de Tomás? Es Héctor Suárez. ¿Pero qué te gustabas? Que eso es algo que me encanta decir. Sí, bueno, antes de que me diera la erupción que me dio, sí, ya después ya me destruí. Pero bueno, es a lo que voy. ¿Pero se te bajó solito? Se me bajó, no. Me lo quitó el doctor Rafael Vizcaíno, que le mandó un beso y que lo adoro. Estamos ahorita en procedimientos de plasma. Caballeros, desjuveneciéndome, que la tecnología hay que usarla para bueno. Y con las buenas manos. Y la que tenga dinero, que se lo haga. Por favor, y que sea feliz. Y la verdad es que fue un trauma para mí, porque yo sigo teniendo... Que el oide se mejoró todavía la boca cuando hablo. Pero ya lo acepté, porque la que el oide no se quita. Es desgraciado, me caí en el teatro, me pusieron nueve puntos, se me inflamó. Eso es lo de la cicatrización. Sí, tuve mala cicatrización. Y en esa búsqueda de anivelar, pues ya soy feliz con la boca chueca. Aparte hasta sexy se me ve. Oye, hablando de sexy, boca besucona, como el amor, el matrimonio a distancia. Mi matrimonio a distancia ha sido una gran valentía. Aquí nos dijiste en exclusiva que te habías casado. Me casé y estoy felizmente. Más allá de un matrimonio, siento que esta vez sí tengo como un compañero. ¿Sabes cómo? Naldo ha venido a refrescar mi vida. Es un chavo muy joven, pero a la vez es luchador, me apoya, siempre me echa las porras. Estamos haciendo mucha música y muchas producciones en equipo. Él escribe, él hace producción. Y estoy aprendiendo mucho, a pesar de lo joven que es. Sí, estamos ahorita en la recta final. Hay los trámites de aquí, hacer trámites aquí. Hagan las cosas con tiempo. Imagínate, para certificar un acta de naturalización mexicana, me tomé tres meses. ¡Híjole! ¿Pero cómo ha sido la relación a distancia? Pues yo no, ni a distancia. Si en siete meses he ido más que 30 años, ¿qué distancia? Ya toda mi quincena se va en los viajes. Pero feliz, yo creo que el dinero se gana para compartirlos con los que amas. Y yo cada vez que tengo un tiempo voy, acabo de regresar, estuve un mes, terminando de unos proyectos. Y estuve con mi mami el Día de las Madres. Cada vez que voy a Cuba, para mí también es estar con ella. Entonces, nunca es perdida. ¿Quién es llenita de amor? Llega de amor de mi suegro, mi abuela, toda la banda. ¿En Cuba cuándo es el Día de las Madres? Porque en México es el 10 de mayo. Es el segundo domingo. Entonces, ¿es el segundo domingo de mayo? Sí, el segundo domingo. ¿También hay en Cuba? El segundo domingo, sí. Igual. Ok. Oye. Igual. El tema, véanlo, está en YouTube, se llama Sinseguro, búsquenlo. ¿Cómo va eso? ¿Qué químico? ¿Sinseguro de qué? Mira, Sinseguro. Habla mucho del reggaetón actual, de la fiesta, de que andamos todos, pues obviamente al Open My. Pero pues es parte también de los personajes que uno va creando, ¿no? Le prestas tus sensaciones y tu energía y creas personajes. Es bien bonito con la música conectada. Para que los personajes presten, ¿no? ¿Eh? Para que los personajes presten. Sí, no, déjate al reggaetón, no te estoy oyendo una. Pero mira nada más qué chulada. Es muy buena producción de Ariane. En la parte de video, también en la parte de producción tenemos un gran productor, que aparte es cantante, que se llama Ale Roo. Y estoy en buenas manos, estoy haciendo mi álbum, que viene ahorita Bubalú, que es un estilo afrocubano ahí con Electro. Y vengo con muchas sorpresas. Vienen cosas muy buenas. Me voy a Miami en julio a un reality que estoy feliz, que no puedo decir nada. Ya di bastante, Primis. ¿Te vas a encerrar? No, 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 yo no me puedo encerrar. No, no, no. Si no quise entrar ni a la casa de los famosos ni a la de... ¿Te lo propusieron? Sí, las dos, de las dos televisoras. Pero ahorita estoy cocinando, véanme, por ahí. Y estoy con la gira de entre ellas, que vamos a estar en Chilpancingo, el 31, una sola función, seis y media. Vamos a estar en Cuernavaca, dos funciones, tres por dos en preferencial. Oye, a ver. Y bueno, nadie, vamos a estar también en Poza Rica. A ver. Muy bien. Estoy en un reality, estoy cocinando en otro, estoy actuando en teatro, saqué mi disco. Y luego traías un duete, voy a Cuba, traías un duete con una chava. Sí, traigo con él. No que el mucho abarca, poco apriente. Y digo, qué bueno, ojalá Dios quiera que todo te salga bien. Es lo bueno de ser vedette, Gustavo, y no ser libertada. Que todo te salga bien, pero no estás así como, tienes un escopetazo. No, porque hay cosas que ya están grabadas. Cuando tú, yo me dediqué a un proyecto que ya terminé, y empecé otro que ya terminé, y ahorita empiezo el miércoles en Chilpancingo otro, que es la obra de teatro, que son nada más fines de semana, y el otro es hasta julio. Saca tus cuentas, Te estás recogiendo todos los sembrados. Exacto. Te estás cosechando. Bueno, ya estoy recogiendo. Pero también, oye, pero también siempre... Ya estoy recogiendo. Siempre te has distinguido por ser una mujer trabajadora más no poder cuando te fuiste a Estados Unidos y que dabas las clases de gimnasia, y que en el Lonely también. ¿El Lonely? ¿Cómo sigue el Lonely? No, no tengo el Lonely. Hace mucho tiempo dije que lo cerré, pero tengo mi propia página para Celebrity VIP, donde estoy feliz porque hicimos una magnánima producción diferente, donde van a poder bajar contenido exclusivo, sensual y erótico, como siempre he dicho, que se llama Liz Vega VIP. Oye, pero a ver, espérame, pero entonces no tienes el... Ya no existe esto. No, no existe Lonely. Porque yo me acabo... Estoy a dos de uno para abrir. No, es que yo me acabo... O sea, para preguntarte, acabo de checar. No, y una persona con tu nombre tiene 10 horas que publicó algo. Ah, sí. Con un perfil. O sea, para que la gente sepa que... No, pero para que la gente sepa si no es tuyo... ¿El OnlyFans? Ajá. Caballero, no tengo OnlyFans. Es mentira. Es mentira y esa persona tan chafa cuando yo me ponga las pilas. El problema es que lo tuve que desactivar. Una, porque estaba muy fuerte el contenido y dos, porque me vine a México y tenía que ser con un teléfono americano. Claro. Entonces, ahorita que me regreso a Miami, pues obviamente voy a agarrar una línea y voy a finiquitar ese proceso que no he podido finiquitar porque me deben una lana y no me han pagado. Si él está haciendo se pasar por mí, no sé cómo va a cobrar porque la cuenta que está en la mía. ¿Y qué va a mostrar? Si tú sabemos quién es... ¿Y qué va a mostrar? Pues quién sabe, porque la gente sabe que yo cada día me pongo más buena. Eso sí. Sin duda. Pero bueno, sin duda. El que dominó, porque hay un tema ahorita. Tienes 40 años ya estás muerta, señora, ya siéntese, pero ¿por qué? Si los 40 años de la mujer es como los 20. Oye, Eli. Son los nuevos 20. O sea, los cuartos nuevos 20. Mira, esa es la página. Ay, qué perra, me veo muy perra. ¿Y en esta página qué puestas? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no te sientes? ¿Por qué te sientes más cómoda ahí? ¿Sabes qué pasa? Que la producción no la apagué yo, pero yo sí hice la parte artística y son fotos que tienen temática. No son todas desnudo. Cuando estás haciendo Playboy o OnlyFan, pues generalmente es desnudo y no tienes como una producción. En el momento que tienes una producción, a mí como artista me cambia el contexto. Claro. Porque estás promoviendo realmente ses diferente, temáticas diferentes. A mí me está gustando mucho la parte de producir, por hecho, de hecho, quiero poner mi productora para dirigir y producir. Y quiero hacer muchas cosas por la nueva generación, por ejemplo. Quiero abrir una productora para la nueva generación, hacer videos, hacer temas, dirigir, y poder usar mi plataforma de Liz que me he ganado con tantos años para poder impulsar a la nueva generación. Y creo que es parte de dejar un legado y no nos damos cuenta que vinimos a servir. Y yo me di cuenta a tiempo. Y tu experiencia, ¿no? Sí, la verdad. Y la praxis que tienes. Y, por ejemplo, la música, ¿cómo lo ves ahora? ¿Cómo te está yendo en esa parte? ¿Está complicado o es mejor la actuación y esto es como un side beat? ¿Sabes qué pasa? Que yo soy una showgirl. Yo uso todo a mi favor, ¿sabes? O sea, cantar género urbano y sentirme una Ivy Queen cubana que tiene 50 años. Me encanta. O sea, no hay límites. No hay edad. ¿Sabes? Yo, la música de reggaetón es mi hobby. Pero yo realmente soy actriz y realmente soy bailarina y realmente... Y te reas bien, mija. Sí, ¿verdad? Oye, tengo... Estoy acabando en las redes sociales. Qué bendición. ¿Con la lineada tú? Con el TikTok. No tengo TikTok. Bueno, sí lo tengo, pero no lo uso, pero ya me regañaron y tengo que empezar... Voy a empezar a hacer live en Facebook, que nunca he hecho un live en Facebook para que vayan a Liz Vega oficial y nada, para estar más cerca. El otro día me dijeron que si quería comprar seguidores, caballero, yo no necesito comprar seguidores. Yo con los que tengo, que son genuinos, se los agradezco. Ya no me vendan más seguidores y no me vendan más follow y no me vendan más live. Oye, porque no me interesa para nada. Ahora, te ves tú sin redes sociales. Lo que pasa es que estamos en una época con que ahora resulta que si no tienes millones de seguidores en las redes sociales eres nadie. perdónenme, pero es una herramienta nada más. Pues para los influencers es bueno, pero uno que se ha dedicado a estudiar y se ha dedicado a crecer como artista, pues yo creo que nunca te va a faltar el trabajo y la gente que te va a ver una obra de teatro no te va a ver por las redes sociales, la gente que te ve en una novela o que te ve en un reality te van a ver realmente en la televisión y si no, pues en algún podcast o en una plataforma. O sea, si no tienes los millones de seguidores no te angusties, no dejas de ser artista. Están los artistas y los influencers. Hay una JLo y una Kardashian, una mujer que tiene talento y una mujer que es hermosa que también tiene talento en lo que hace. Entonces, hay que tener muy en cuenta que el arte, aparte que lo traes, estudia. El que quiera ser alguien como cantante, como productor, tiene que prepararse o profesionalizarse. Claro, hacerse profesional. Ojo, amo a los youtubers, los amo porque me encanta que a lo mejor hayan salido de cosas donde ya no estaban cómodos y se hayan creado una vida y un camino. Me encanta para poder comunicarte quién eres. Yo soy la primera que siempre digo esta soy yo, yo no tengo un problema. Pero hay muchas formas de hacer arte. Eso no es arte. Oye, pero hasta... Hay que ser realistas. Hasta el amor encontraste en las redes sociales, ¿no? Ay, sí, en el Instagram. Oye, ¿y cómo va la cosa? ¿Para cuándo te lo traes? Pues yo qué voy a decir si no traba migración. Si yo subiera eso, muchacha. Ya lo tuvieron aquí hace más tiempo. Ay, yo quiero perdón. Pero espérate, es que me gustó, mija, lo que dijiste. Dime. Como hay una J-Lo, hay unas Kardashian. Claro. Tienes razón. O sea, hay unas personas que se deben a las redes sociales y otras que se debe al talento, a la dedicación, al esfuerzo, a la disciplina, al baile, a todo que es J-Lo. Claro, que si las chicas que están ahorita de influencer quieren ser artistas, hay tantos cursos hoy en día en Internet, y hay tantas puertas que tocar, ya no solo, a mí me sigue, o sea, yo sigo tocando puertas, acabo de hacer un casting para una serie y aunque tengas nombres, si no haces bien el casting, si no vas con tu personaje, por muy linda que seas, no te van a poner. Hay muchas mujeres bellas en la vida y muchos hombres, pero si quieres dejar un legado y realmente quieres hacer algo por tu vida que tenga que ver con el arte, hay que estudiar. Hay que prepararse. Ahora sí, ¿qué ibas a decir? Iba a decir que le quiero mandar un beso gigantesco a Rubén Rojas, a mi manager que es parte de mi familia, que lo admiro mucho, que le deseo pronta recuperación y que para mí, para todos los que lo amamos, él es un guerrero a otro nivel. ¿Qué le pasó? Tuve un problema de salud. A mí no me compete pues hablar de las cosas. Pero ya está mejor, ya está mejor. Mira, 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 acá, mira, mira, acá va en las redes. Es que... Deja ya que la pongan en la tele, por favor. Gustavo. A ver, pónganme la fulga. Pónganme la fulga. Con razón dijiste que estás rompiendo las redes. Ay, pero a mí me encanta porque te vuelvo a repetir, les dije a todos, váyanse a YouTube, pónganme comentarios, pónganme su Instagram. Voy a dejar de seguir gente que no me apoya y voy a empezar a seguir fans. Que realmente por ellos es que estamos aquí. Buen punto. Claro, el que más comente en YouTube, el que más me diga Liz, Naldo, felicidades, aunque no le guste. No, mentira. Naldo es su marido, ¿eh? Naldo es mi esposo. Busquen sin seguro, no, la verdad es que con mucho amor. Yo realmente, pues me encanta cantar, pero realmente siento que en mi carrera, pues quiero aprender todo. Ya hasta cocineras hoy. La chica del sazón. Pero también, ahorita que estabas viendo, que estaba viendo el video donde sales bailando, qué importante es la seguridad, ¿no? Y me imagino que, o sea, porque muchas en casa dirán, ay, pues yo me quiero grabar como Liz, pero no tengo ni el cuerpo, no tengo ni la sensorial. Pero creo yo que todo se basa en la seguridad con la que lo hagas. Pero es que uno tiene que hacer, a mí me nació y lo hice, uno tiene que amar lo que uno es. Imagínate si yo no voy a hablar porque tengo la boca chueca, o porque si yo no voy a salir en tanga, pues yo voy al gimnasio, me cuido. Pero aunque esté pasada de peso, o sea, tienes que amar lo que eres y si no, ir en busca de cómo te quieres ver. Y no vivir con alguien que no quieres ser. Por eso muchas veces existe la frustración y a mí me ha pasado, porque todo lo que yo pueda decir es porque me ha pasado y lo he hablado en carne propia. Cuando uno es inseguro, uno tiene que buscar qué es lo que está fallando dentro de uno y trabajar en eso. Y aceptarte como eres. Y si hay cosas que no se puedan cambiar, pues la vida es eso. No puedes cambiar todo en la vida. Nada más aceptarte como eres y si no, busca el cambio. Oye Liz, ¿y tú volverías a tener una boda tan bonita? La voy a tener aquí si la voy a invitar. Claro, la voy a hacer en México, por supuesto, privada. ¿Cómo te imaginas? Y no voy a vender la exclusiva. ¿Cómo te imaginas esa boda que es la definitiva privada? Ay, te digo la verdad. No tengo ni idea, pero me gustaría en una playa. Pero en una playa como así tipo, como más una ceremonia, más como con la Pachamama, como conectando con la naturaleza. No tanto flash, no tanto glamour. Oye, pero ya estás casada, ¿no, mija? Sí, pero esa boda yo me tengo que volver a casar aquí. ¿Tú estás casada aquí en México en el registro civil o no? ¿Ya? ¿Ya te he casado? ¿Ya certificaste la boda? ¿Ya certificé la boda? Ya la certificé porque si te casas en otro país pero no certificas aquí no es malo. ¿Pero eso cuándo fue? Acaba de ser. Acaba de ser hace cuatro días. Te dieron, ¿no? Ay, hermana. Me dieron y me grabaron y la gente me pedía foto y yo decía, Dios mío. Y me salía la lágrima. ¿Qué puede ser el registro tú sola pero sabiendo que tu esposo está del otro lado contigo? Ay, yo soy una típica tan natural y me dijeron, oye, ¿puedes llevar abogado? No, esto es algo que quiero hacer yo porque yo no tenía cita porque estaba grabando. Y yo muchas veces no puedo hacer cita. Por eso es bueno tener abogados pero también es bueno con humildad pedir el favor de, ¿saben qué? Estoy buscando una persona que me ayude porque estoy grabando, no tengo de lunes a viernes el día y humildemente me salieron las lágrimas, la verdad. Y esta persona que le agradezco enormemente, Sandra, me dijo, señorita Liz, con muchísimo gusto voy a pedir la autorización y le agradezco enormemente porque ya estoy casada en México y como estoy casada en México estoy casada en el mundo entero. Ahí estás el registro, sí. Oye Liz, haciendo cola de las nueve de la mañana hasta las una y media de la tarde. Hay algo que me preocupa. Te preocupa. Felicidades. Sí, claro. Y te lo digo la neta con todo respeto. Te veo muy enamorada. O sea, te veo como el chamaquito de la secundaria emocionado con la chamaquita. O sea, está siendo es recíproco eso. Te ama igual este muchacho. Pues mira, te puedo decir que si no yo no estuviera aquí después de tanto. Más le vale cuñetazos que me ha dado la vida. Yo creo que el amor no se puede medir. Yo creo que cada quien yo no quiero que te lastimen. Yo lo sé. Es que ustedes me han visto sufrir mucho. Sí, sí. Pero yo creo que más que nada cuando uno hace las cosas ya sin expectativas y yo a él lo amo y lo admiro y lo quiero ayudar y él no me pide que yo lo haga y eso me ha nacido a mí y ha sido descubrirnos con el tiempo en convivencia el amor que nos tenemos. pero por ejemplo ahorita mencionaste a los que me escriben y aunque no les guste él o mi pareja ¿por qué? Porque te lo señalan. generalmente juzga y si tiene 20 años menor que yo y si yo parezco su mamá y si me va a quitar el dinero que me está usando para salir del país pero la gente puede hablar muchas cosas al final los que sabemos realmente la relación que tenemos somos él y yo y si así fuera yo vivo solo por hoy aquí y ahora ya mañana lloraré mis lágrimas hoy estoy feliz no puedo pensar ahorita que voy a llorar. Si es eso es tu dinero no de nadie. Aparte ¿quién es la que está ahí moviendo el tambo? Puedes no contestar esto pero es por régimen de bienes mancomunados este separación de bienes no, separación de bienes pues espero sí, separación de bienes que bueno fue en Cuba separación de bienes y que sea feliz que bueno sí, bueno la verdad es que cuando tienes parejas y a una persona le está yendo mal con tu pareja y tu familia pues lo que importa es salir adelante no hay un dinero tuyo y mío hay un dinero que vamos a trabajar los dos de la mano y yo como te vuelvo a decir él tiene muchas herramientas para ser naldo uve no la sombra de Lisbega y eso es lo que me atrae de él que al final él tiene su camino que Dios tiene deparado para él y nosotros somos simplemente yo soy simplemente un conducto él ahí es reconocido también sí muchísimo en Cuba muchísimo porque es de la nueva generación de talentos pero bueno vine a hablar de la obra de teatro nos vemos ok pero no hagan caso a Lisbega eso de que el amor y no importa la larga no le hagan caso porque hay que cuidar el patrimonio de lo que uno trabajó entonces qué bueno que le hice por separación de bienes o sea porque mi hija en Cuba dijo porque aquí no va aquí también separación de bienes cada quien con sus cositas cada quien con sus cositas gracias por convicción y que seas muy feliz gracias por estar aquí gracias a ustedes nos vemos en Chilpancingo entre ellas una función nos vemos en Cuernavaca dos funciones seis y nueve y perdón siete y nueve y también nos vemos en Poza Rica en dos funciones tres por Dios por dos tres por Dios beso a mi mamá y a mi familia bendiciones bendiciones